Yo sé que apenas nos conocimos amor, pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos, oh no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos amor, pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos, oh no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y tomas tú la decisión, let's go cruz en falso a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras y sé que no soy el único que hay igual que eres tú No te hagas derrugar mi niña que después de esta noche vas a buscarme, te la aseguro Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró, bueno sí fui yo pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó, reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacérselo Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón, tu corazón lo lió, no puede aguantar esto Sé que quieres ser mía, pero al final del día con ninguna me quedo pa' que miento Shalom, what's up, idol?